Ya salió la revista de Por Amor a River del mes de junio con el Chori Domínguez en tapa y un super póster color de Carlos Sánchez para coleccionar. Pedila en los kioscos de Capital y Gran Buenos Aires, ahora también en todos los kioscos de zona sur, norte y oeste. Si estás en el interior y querés recibir la revista a domicilio, pedila a revistarever.hotmail.com. Apurate, que se agota. Estás viendo Por Amor a River. En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú, de una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado mío, mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. Más, me das cada día más, aleluya por el modo que tienes de amar. Más, tú eres para mí la cumbre del amor, la tierra, el fuego, el sol, la lluvia y el espigal, por esa forma tierna que tienes de amar. Más, tu cuerpo con el mío no hace falta más, te quiero al lado mío cada día más. Yo soy una insaciable, quiero siempre más. En las buenas y en las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú, al dolor le das la espalda y a mi cuerpo tu calor. ¿Qué manera tienes de quererme, de abrazarme y de protegerme, mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo? Más, me das cada día más, aleluya por el modo que tienes de amar. Más, tú eres para mí la cumbre del amor, la tierra, el fuego, el sol, la lluvia y el espigal, por esa forma tierna que tienes de amar. Más, tu cuerpo con el mío no hace falta más, te quiero al lado mío cada día más. Yo soy una insaciable, quiero siempre más. Estás viendo Por Amor a River. Bueno, gente de River, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de Por Amor a River Programón. El del día de hoy vamos a tener el gusto de estar dialogando, de estar hablando con una de las personas más queridas en el mundo millonario. Se ha convertido en ídolo de River en muy poco tiempo. Estamos hablando, por supuesto, del gran David. ¿Cómo te va, David? Muy bien. La verdad, un gustazo, un gustazo tenerte. Impones mucho respeto. Venís y me tirás toda la chapa. Digo, voy a entrevistar a un tipo que salió de acá, de platense, de chiquito, por más que naciste en Rouen, Francia. Pero has ganado un montón de cosas y hasta te has dado el lujo de salir campeón del mundo con Francia. Sí, es verdad que mis primeros pasos fueron los primeros pasos en el barrio, en el cual estuve muy vinculado a platense, siendo de Vicente López. Tengo una muy buena relación con ese club, que fue el que me permitió hacer mis primeros pasos en lo infantil hasta lo profesional. Y, bueno, después emigrar a Francia, en el cual tuve la posibilidad de jugar en un gran equipo como es el Mónaco. Y, al mismo tiempo, haber estado convocado en la selección nacional francesa. Que, después, a corto tiempo, se ganó el Mundial 98 y la Eurocopa 2000. Y, bueno, después, hacer una experiencia, pienso que la experiencia más importante a lo que fue a lo largo de mi carrera, sea en lo profesional, en lo personal, también por una cuestión de edad. Estar en Italia durante 10 años en la Juventus fue muy importante para mí. ¿Con dos títulos importantes? Con títulos importantes, con una mentalidad muy ganadora, con el prestigio de estar con grandes jugadores. Siempre el objetivo de ganar. Y, bueno, una mentalidad muy potente, muy importante, con una presión fuerte. Bueno, como son los grandes clubes, sea cual sea el país, ¿no? Que la tuviste cuando descendieron a la Serie B en la Juventus. Y cuando muchas figuras se fueron, vos dijiste, no, me quedo, por respeto a la gente. Estabas muy mentalizado, estabas muy comprometido con la Juventus. Sí, es verdad, es verdad que tuve una muy buena relación con ese club. Es verdad que tuvimos el periodo en el cual, por problemas extradeportivos, tuvimos que hacer el Nacional B, la segunda división italiana. Y, bueno, al mismo tiempo, por una cuestión económica, el club decidió de dejar ir ciertos jugadores muy importantes hasta ese momento. Y yo, en ese momento, di mi disponibilidad para quedarme porque es un club que me brindó mucho, es un club que me hizo conocer mundialmente. Entonces, no sentía la necesidad de irme. Es más, necesitaba y tenía muchas ganas de, bueno, de tratar de ayudar en ese momento a mi equipo para volver lo más rápido posible a su nivel. Y, bueno, junto con otros cuatro o cinco compañeros de ese momento más. ¿Nombres? Y se quedó, bueno, Del Piero, que era nuestro capitán. Se quedó Buffon. Mirá. Pavel Nevdet. Qué nombrecito, ¿no? Para jugar a la serie. Y Mauro Camoranesi. Y vos. Que tengo una relación muy buena. Junto a una mezcla de gente nueva, gente de las divisiones inferiores, con un objetivo muy preciso y un objetivo muy difícil, porque arrancamos el campeonato con menos 17 puntos, me parece. Y ascendimos, primero, ganamos el campeonato. Y fue una experiencia única, ¿no? Porque por ahí en lo deportivo fue difícil, es verdad, que, bueno, de haber estado en lo máximo a después, bueno, jugar un campeonato de segunda división fue difícil, porque cancha es difícil, nivel mucho más bajo que el de primera división. ¿Encontrás algunas similitudes en aquel momento con ese torneo de la Serie B de Italia con este que estás viviendo hoy de River? Mirá, en lo futbolístico encuentro más elevado el campeonato en Argentina. Mirá. Es verdad que a mí eran diferentes, igual había diferentes maneras de ver el fútbol, con diferentes pasiones. Hoy en día estamos viviendo una situación delicada en River, en el cual la obligación de ascender enseguida hace que se cree una cierta presión importante, pero es verdad que hicimos una diferencia importante con la Juventus. Había, bueno, jugadores determinantes y es verdad que en lo deportivo fue positivo. Después lo que encontré muy similar fue el afecto de la gente. Es verdad que cuando un equipo grande está en plena dificultad, es verdad que la gente se acerca mucho más, sufre al mismo tiempo, pero acompaña más a su equipo. Es un poco la sensación que sentí. Mismo sí, bueno, lo sentimental es diferente porque aparte la pasión que hay en Argentina no es la misma que existe en Europa, pero la verdad que fue muy importante y bueno, ascendimos ese año y dejamos una marca importante, esos 4 o 5 jugadores que nos quedamos. Y fue el final a una aventura y el inicio a otra. Después, como todo, todo tiene que cambiar, todo tiene que seguir su rumbo y bueno, yo me trasladé a Argentina, Mauro Camoranici también. Este año del Piero dejó la Juventus y bueno, el único que quedó bufón, pero la verdad que dejamos un señal muy importante. Llegaste a pensar en algún momento cuando venías a Argentina y revolucionabas el mercado, que iban a sufrir tanto, que el hincha de River iba a tener que sufrir tanto en este torneo, porque faltan algunas fechas y había muchos, me incluyo, capaz que algún jugador también decía no, las últimas fechas va a ser más para el disfrute, River va a estar mejor ubicado de cara al ascenso. Sí, es verdad que en lo personal mi objetivo hacia mí mismo era el de venir a Argentina, hacerme conocer en un equipo tan importante como River, demostrar mis cualidades, conocer mis compañeros, pero es verdad que al mismo tiempo, a medida que va pasando el tiempo, te vas integrando y vas viendo el sufrimiento que hay en general a lo que es el exterior del interno nuestro de todos los días de River, ¿no? La gente sufrió mucho, no solo este año, viene sufriendo hace muchísimo tiempo, entonces es verdad que hay una angustia importante y hay un sufrimiento fuerte, fuerte. Nosotros somos conscientes de que el objetivo sigue siendo el mismo, que es el de ascender. Es verdad que si miramos los números estadísticamente, hemos hecho más puntos que por ahí el equipo que el año pasado subió a primera, pero bueno, esto hace parte también de los méritos que está haciendo Central, que está haciendo Instituto, que está haciendo Quilmes, pero yo pienso que tenemos todas las armas para ascender, yo pienso que estamos en una situación delicada como lo están los otros, yo pienso que contamos con una ventaja, que es la que River, esta presión la siente desde la primera fecha, por ahí los objetivos de los otros equipos eran diferentes, hoy en día se encuentra en esta situación, entonces hay una presión más importante. Nosotros sabemos que tenemos que ganar estos últimos tres partidos, lamentablemente todo lo que se habló de haber dejado puntos o malos partidos no se puede volver atrás, o sea que hay que mirar hacia los tres partidos que nos queden y bueno, nosotros el objetivo es ganar los tres para jugarnos hasta el final el ascenso, que es el objetivo que se fijó el club y nosotros como jugadores desde el inicio del año. Ya salió la revista de Por Amor a River del mes de junio, con el Choli Domínguez en tapa y un super póster color de Carlos Sánchez para coleccionar, pedila en los kioscos de Capital y Gran Buenos Aires, ahora también en todos los kioscos de zona sur, norte y oeste, si estás en el interior y querés recibir la revista a domicilio, pedila a revistarever.hotmail.com, apurate que se agota. ¿Hay algún punto que digas, estos dos puntos contra el Docibi pensábamos que ganábamos, el otro día contra Brown, en el fondo son puntos perdidos iguales, ¿Pero hay alguno que te dolió más? Por ejemplo, ¿el de Brown te dolió más haber perdido esos dos puntos local? Te soy sincero, me dolió más el de Atlanta por ahí. El de Atlanta, mirá. La derrota contra Atlanta, por el después de Atlanta, porque es verdad que se habla mucho sobre el jugar contra River, la motivación que tienen los otros equipos, que es superior y es normal, yo lo encuentro lógico. De hecho, Atlanta perdió un montón de partidos. Y a partir de ese partido que perdimos no ganó más, o sea que es verdad que la motivación que hay contra River es una motivación importante y lógica al mismo tiempo, porque si yo me encontraría de la otra parte, actuaría exactamente de la misma manera. Es verdad que hemos dejado puntos importantes, pero bueno, volviendo a la respuesta anterior, ahora hay que tratar de pensar en positivo, yo pienso que nosotros tenemos una buena base y tenemos que ascender y ese es el objetivo y el sueño de todos los jugadores de River. David, ¿sentís un respeto especial, no? De parte del rival dentro de la cancha. Anécdotas tendrás para tirar un montón, te deben de pedir. La camiseta en el primer tiempo, algunos, te deben de mirar de manera rara, dicen. Estoy marcando a David Treseguet. No, te soy sincero, siento un gran respeto de los rivales, pero bien, positivo, porque es como que los equipos que enfrentamos o como me ha pasado con la gente de River en sí, o mismo mis compañeros, entendieron cuál era mi objetivo. Yo vine muy sereno cuando llegué a River, fue una llegada un poco turbulenta en el sentido de que se quería ver y saber sobre mi estado físico, sobre mis condiciones. Eso te debe molestar, ¿no? No, te soy sincero. Porque se te pegó demasiado. Te soy sincero. Varios decían que quizá no venías bien físicamente. Sí, y aparte, los últimos años, los jugadores que por ahí han venido a River de una cierta edad, se fue transformando en una etiqueta por ahí de no haber dejado un señal importante. Sí, pero no ha sido tu caso. No, no, pero yo en lo personal era muy consciente de que me hacía falta una pretemporada, la hice muy seriamente y después el respeto hacia el rival siempre fue considerado de mi parte. Yo siempre fui muy claro. Para mí jugar, lo más importante para mí es jugar en River. Después el rival, hay un respeto importante, que sea importante o no el equipo, yo trato de jugar de la misma manera. Y esto, los contrarios lo entendieron y hay un respeto y una admiración. Sí, también lo siento esto. Lo siento de parte de los adversarios. Y no, no te hace bien, te hace bien. A mí me hace bien en lo personal. Te da ganas de seguir, de seguir trabajando seriamente y que las cosas sigan yendo en su rumbo. Los que tenían dudas de tu llegada, algunos periodistas, hoy dicen que hasta el momento sos el jugador del año. O sea, pasaron de decir, Treseguete está roto a, no, tapan el gráfico, bueno, el cariño de la gente es impresionante. Sí, no, no. Era que ha caído los como el Cabe, el Chori, los aplausos que te llevaban, la ovación. Sí, sí. Entonces, de buenas a primeras, volviendo a lo que te estaba diciendo, pasaste de buenas a primeras, ¿en cuánto haces estás en River? Y vine en enero, prácticamente. En menos de seis meses pasaste de un jugador que quizá lo tenían en duda por cómo venía físicamente a... Sí, no, aparte no solo eso, sino que la gente, había una expectativa hacia mí en el sentido de que, sí, estaba informada por ahí por lo que había realizado jugando en Francia o en Italia o en España, ¿no? Es verdad que cuando ves el jugador del vivo después es completamente diferente. Y la verdad que el aprecio de la gente en sí, de mis compañeros, me hace bien, me hace bien y te hace sentir importante, que era mi objetivo. Mi objetivo era el de conocer el fútbol argentino, más con la camiseta de River, que se agrega lo sentimental, porque soy hincha. Y es verdad que cuando te ganás el aprecio de la gente es muy fuerte, es muy fuerte lo que me está pasando. Y estoy contento. Ahora hace prácticamente un mes que tengo instalada a mi mamá conmigo y para ella... La tenemos grabada. ¿Vino y puso una bandera o no? Ahí va, puso una bandera. Y ella lo vivía estando en Europa por televisión o por internet y la verdad que cuando lo vivió del vivo ella lo goza, lo goza al 100% y esto para mí es también importante que mi familia se sienta bien. Y yo sigo trabajando para seguir ganándome el aprecio el aprecio de la gente. Mi objetivo fue ese. Fue ese el de venir, demostrar y volver a sentirme importante y bueno, como consecuencia el aprecio de mis compañeros y de la gente era mi objetivo. Estás viendo Por Amor a River. David, hay un mito que te lo quiero preguntar. Me quiero sacar la duda. ¿Puede ser que hayas venido a ver el partido de la promoción que estuviste en la plataforma? Sí, estuve. ¿Es así? Estuve el partido de la promoción contra Belgrano y el partido anterior que perdió River contra Lanús. Decime dónde, porque... Estuve platea Belgrano. ¿Y camuflado? Cuando vine... No, 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 no. La verdad que no. En ese sentido el partido contra Belgrano viene como un hincha más. Viene a sufrir como un hincha más. Sufrir hasta el final con... Bueno, con... Con la derrota final y bueno, todo lo que aconteció después. Fue un día muy triste para la gente... La gente de River. Estando afuera lo vivís por ahí de una manera diferente al que vive realmente en Argentina y que va cada domingo a la cancha. ¿Pero vos estabas en el país o viniste exclusivamente para... No, yo estaba en el país. Estaba en el país porque justo era el periodo de vacaciones nuestro europeo y se coincidió que vine a Argentina y bueno... Estando acá no me quería perder esos partidos de River. Y bueno, hay que verlo... En lo sentimental muy dolido como todo el resto de la gente. Pero bueno... Hubo un final a una... Triste historia que se veía venir en un cierto modo. Y bueno, esto tiene que ser el inicio a una nueva aventura. Y que sea una aventura en positivo. River... Yo pienso que lo sabemos todos perfectamente. O sea, a un futuro inmediato se tendrá que volver a lo que era River a ganar títulos nacionales e internacionales y volver a ser lo que era River. Ya salió la revista de Por Amor a River del mes de junio con el Chori Domínguez en tapa y un super póster color de Carlos Sánchez para coleccionar. Pedila en los kioscos de Capital y Gran Buenos Aires. Ahora también en todos los kioscos de zona sur, norte y oeste. Si estás en el interior y querés recibir la revista a domicilio pedila a revistarever.hotmail.com Apurate que se agota. Seguimos viendo Por Amor a River En las buenas y en las malas A mi lado siempre tú De una forma sobrehumana A mi lado siempre tú No es tan fácil convivir conmigo Sin embargo siempre al lado mío Mi buen amor Mi gran amor Siempre conmigo Siempre conmigo Más Me das cada día más Aleluya Por el modo Que tienes de amar Más Tú eres para mí La cumbre del amor La tierra El fuego El fuego El sol La lluvia En el frigal Por esa forma tierna Que tienes de amar Más Tu cuerpo Con el mío No hace falta más Te quiero al lado mío Cada día más Yo soy una insaciable Quiero siempre más En las buenas y en las malas A mi lado siempre tú Al dolor le das la espalda Y a mi cuerpo tu calor ¿Qué manera tienes de quererme? De abrazarme y de protegerme Mi buen amor Mi gran amor Mi gran amor Siempre conmigo Más Me das cada día más Aleluya Por el modo Que tienes de amar Más Tú eres para mí La cumbre del amor La tierra El fuego El sol La lluvia En el frigal Por esa forma tierna Que tienes de amar Más Tu cuerpo Con el mío No hace falta más Te quiero al lado mío Cada día más Yo soy una insaciable Quiero siempre más Estás viendo Por amor a River Te quiero al lado mío Lo que tienes de amar Te quiero al lado mío Te quiero al lado mío ¡Más